Hoy es 3 de septiembre y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. 200 años de cultura e historia consumidos por las llamas. 20 millones de piezas que eran testigos del desarrollo de la cultura brasileña se destruyeron tras un incendio en el Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro. La pérdida es incalculable y ya no se podrá recuperar absolutamente nada. Es comparable a lo que podría pasar en México si el Museo Nacional de Antropología e Historia fuera consumido por las llamas. El Museo Brasileño perdió piezas únicas como el fósil más antiguo del Homo Sapiens, además de piezas de dinosaurios, meteoritos y varias momias egipcias. De verdad, una tragedia, una tragedia lo que ha ocurrido allá en Brasil. Yo soy Uri de Asierra y con esta tristísima imagen se abre esta emisión de Imagen Noticias. La Falanda es una pérdida irrecuperable para la ciencia mundial. Es un acervo que no tendrá como recuperar las personas, el prédio, pero el acervo científico no tendrá como recuperar. Felizmente, nadie se machucó, pero la pérdida de acervo es irrecuperable. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.